buenos días morralleros y morra ya son las 7 de la mañana nos vamos a pescar no hemos madrugado tanto en nuestra vida no vamos a pescar ahora no vamos a pescar hasta ahora pero cuando pega el cabezazo el parco es mío, no me lo saquen parece esta vez de este estilo el parco para mí uuuh, guapa se te quita esta muchacha si, otra más guapa ideal para la sante si baby guapa ole ole vamos a rematarla ¿como lo remata el David? así que me lo preguntáis cada vez macho y lo he explicado ya catorce veces por dentro de las gallas dirección cerebro eh rock hala hacia arriba así pa que pasa ahora que pasa que pasa coño 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 de repente había una presión increíble tío aquí hay alguien más uuuh eso era algo que lo ha pues a lo mejor la tuya si que estaba nerviosa por algo que caía eh vale alerta uuuh será lejos eh no robada se viene robada no 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 vale se ha robado y por eso te tiraba tan raro claro con el asic con el asic tienes carreter flojo David siiii me gusta oir es que no no jajajajajaja no es tan grande ¿sabes? pero no ya se mueve nada uuuh chiqui que divertida son m y y ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡Son pirañas esto! ¡Para arriba, tía! ¡Guapa! ¡Para arriba, tía! ¡Para arriba, tía! ¡Ah, la ha soltado! ¡Eso era un parco! Lo veía ahí que se llamaba... ¡El Cebo! ¡Yo tengo que compensar dos peces! ¡Me he tocado el bicharraco a mí! ¡Para arriba, tía! ¡Para arriba, tía! ¡No se está dejando llevar! ¡A ver! ¡No me ha soltado! ¡No, no jodas, no! ¡Vale, el primero de Dani! ¡Yo quiero el grande! ¿Dónde está el grande? ¡Dónde está! ¡Morrallero! ¡Para arriba, tía! ¡Para arriba, tía! ¡Para arriba! ¡Para arriba, tía! ¡Para arriba, tía! ¡Una pequeñita esta! ¡Ves, a llamar a tu mami! ¡Ya estamos como siempre! ¡Cojo una paquita! ¡Para arriba, tía! ¡No puedo! ¡Crash! ¡Dale, coge el salabre! ¡Dale, coge el salabre! ¡Dale, coge el salabre! ¡Después es una vaquita! ¡Y yo con el salabre la mano como un gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Y... ¿Tira igual que un dento de 5 kilos? ¡Sí! Es que reguló el carrete a razón del pez para que parezca que tira mucho ¡Hoy parezco el recogepelotas! ¡Sí, macho! ¡Solo salabre hoy! ¡Y mi bicho dónde está! ¿Dónde está mi bicho? ¡Por ahí viene algo! ¡Por ahí platea! ¡Por ahí platea! ¡Por ahí platea! ¡Feshpla! ¿Cómo dice el señor Dani? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mmm! ¿Sabes algo, no? ¡No! ¡En cántara! ¡En cántara! ¡Hermoseta! ¡Uy, ve cómo tirabas! ¡Fiera! ¡Oti! ¡Yes! ¡Ufff! ¡Como tira esto! ¡No es muy grande pero tira un huevo! ¡Está un parco o algo así! ¡Seguramente! ¡Vaya tirones que mete tío! ¡No para! ¡Mira! ¡Mira! ¡Primera sola brada que te voy a hacer yo hoy! ¡Eso si llega! ¡Si llega! ¿No te lo has dicho? ¡Súper nervioso! ¡Oh, oh, oh! ¡Se vuelve loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Está emocionado, está emocionado! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya ha sacado el cantarón! ¡El cantarón! ¡Hasta que no lo ha hecho! ¡La guapa! ¡La guapa! ¡La guapa! ¡La guapa la saco yo! ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡Para el jardín! ¡Muy bien tío! ¡Ya era hora! ¡Para el jardín! ¡Para el jardín! ¡Para el jardín! ¡Muy bien! ¡Y ahora David! ¡No va a comer! ¡Vaya a tirar! ¡No, no, David! ¡Come! ¡No, no! ¡No tires! ¡Ahora se deja llevar! ¡Ahora sí está! ¡Salabre, man! ¡Salabre, man! ¡Ya ha llegado! ¡Bien, Dani! ¿Que tengo de coger? ¡Haz tu trabajo! ¡Para esto te vale! ¡Jajaja! ¡De momento no pillo nada! ¡Propelo! Ahora se deja llevar! ¡Esto es una vaca! ¿Te imaginas? Capaz Ahí viene Platea, platea Un sargo Ya empezamos con los sargos Se ha ponderado Sí, guapo Aún no pesa un kilo doscientos Como el que sacaste tú Me habla de tiempo Cuidado, eh Un sargo, eh Este se merece un selfie Algo que tira Algo que tira Algo que tira Aleluya No es muy grande El serrano ese Que tira, vamos, que tal vez era un monstruo ¿Eh? ¡Hombre! Lo tenías que sacar tú el primero El primer parguito Y si, lo voy a soltar Bien, bien Mariquita Manero En realidad tiene la talla, ¿sabes? Bueno, pero no somos asesinos Que la gente se lo piense y eso no es verdad No te quito, que te voy a soltar Joder Ahí está Se lo ha tragado Muy bien Muy bien, muy bien ¡Hala, morrallero! ¡Hola! ¡Al agua! ¡Adiós! Hoy te veo soltarte el pescado, eh Porque... Vendrá el grande después Bien, bien ¡Karma! Después el tocho vendrá a verme ¡Vendrá el grande después! ¡Oh! ¡Oh! Podría que es otro parguete, pero más pequeño ¡Oh! ¡Tienes un alaxi! ¡¿Se lo abre?! ¡Pero! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Cabroncete! ¡Que te voy a enganchar! ¡Te voy a enganchar! ¡Te voy a enganchar! ¡Acheles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Te pilles! ¡Ach! ¡Ebee! ¡Que no lo saque con el 4.90 van. ¡Está entorando! ¡Venga! ¡Pero! es pequeñito, es como el tuyo otro parguete un parguete hombre, me vacilabas esta mañana que tú no sacas pargos, que yo que sí yo que tú que no para la garten que no hasta aquí esta bicho, que era broma la pelea del Dani con el bicho que se va a morir por ahí se va me has duchado yo que me he duchado una vez al mes mira como me has puesto la cámara mira, mira, chorreando me has duchado a mi me estás llamando guarro madre mía como tira eso, ¿no? me acuerdo oh, oh, oh 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 yes doblete, ahí el salabre que lo pone oh ostia, como tira se emociona, ¿eh? sí señor doblete oh, sí, Dani sí eso queríamos escuchar a ver wow, qué plato hay por ahí abajo, chaval has llegado tú mucho más rápido oh, qué pargo más guapo, tío corre corre no está mierda qué está tuyo no está ni espera madre mía no haya pargo 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 y guapo ¿otro pargo? otro pargo otro pargo ostia, qué guapos son, tío ole ole, ole oh, oh, oh sí señor sí señor, tío qué buena y por doble lo hemos sacado sí señor qué pasada que disfrute con estos equipos madre mía y el mío ha saltado después qué pargo son más guapos, señores madre mía sí señor, tío primer pargo en este lado o tuyo vamos qué buena qué buena, tío y sin sonda nada a la puerta a ojo a ojo de buen cogero mira, se me ha afinado qué pargo, tío me ha pegado bien cabeza aplomada no, son bromas mira, quiere que lo enseñe no, vea pues nada ya tenemos mi atura son iguales, son gemelos hermanitos ¿me da el primer rosita? ¿o qué? no lo pierdas vamos vamos rosa ven aquí rosa melano y el pernito de camela es el de jorgenitales opción muy buenas jorgenitales digo, a ver cada vez que me gusta tu nipi a ver la del serrano vaca no, yo creo que eso es una un esparray madre mía para esto me decía salabre ¿salabre de qué? oh, sí que es el primero oh, un pajelito un pajelito y no está tan mal, eh está guapete ya uh, qué mal pinchado uh, qué mal pinchado uh, qué colores qué guapo mira, era rosita no era el que creaba pero era rosita el parco para mí un pibre y se te coge ay, amor, raya amor, rayita amor, rayita todo para el mar hoy todo vamos a ver morralleros yo creo que viene el primer serrano del día pesqueñines, no gracias hay que dejarlos crecer hay que pincharle la vejiga por ahí se va ahí va te lo he dicho providencia lo das lo he elegido me voy la presión de la corriente el bicho es una vaca es una vaca vale ahora se deja ah, vale ah, vale Quéjate, tampoco es tan grande, espero que os haya dicho. ¡Hombre! ¿Parguete? No, parguete. ¡Uy! ¿Qué? El salabrero. Míratelo. Menos mal. Pero... Yo creo que este... ¡Para sartén! No. Tiene la talla, de seguro que no. No es tan grande, pero ha tirado, ¿no? ¡Un salgo! ¡Un salgo! ¡Un salgo! ¡Uy! ¡Cómo ha tirado el salgo, macho! ¡Un salguete! ¡Uy! ¡El salguete! ¡No, ya! ¡Cómo se ha funcionado! Ponlo por ahí delante. Pues ya, vaya a motivar, ¿eh? ¡Vaya, gran salgo! ¡Un guapete! ¡Olé! Cuarenta metros de agua que hay. Ahora se ha despegado ya. ¡Uh! ¡David, tengo un calamar! ¡No estoy grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pequeñito. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Un parquete! ¡Está quieto, bicho! ¡Qué nervios, tío, que vienen estos bichos! Entramos, señor. Nos acercamos por allí. A ver si ya tengo un poco de... ¡Otra tirada! ¿Qué te digo? ¡Es la hora buena! Sí, pero es que esto está un poco raro. No me gusta el calamar. ¡Ah, qué puta! Eso no te preocupes por eso. Te hago la puta. Se ha tragado todo el anzuelo. ¡A ver! ¡Por ahí se va! No sé ni dónde está. No, no, no. Otro salgo de estos. Es lo mismo. Tira igual. ¡Uff! ¡Joder! ¡Uff! ¡Todo salgo! ¡No deja de rodar! ¡Uff! No es lo que pesa. Es lo que tira para abajo, cabrón. ¿Ha visto el hilo? Me corría el hilo, corría el hilo y ya lo tenía en la boca. No, no. No está grande. No para mucho. No para el salabre. Es que no le falta. ¡Uff! ¡Cómo pesa! ¡Uff! Me sabe mal. ¡Ahí viene! Menudo pepino, Dani. ¡Uff! ¡Pargote! ¡Otro pargo! Un cielo que tiraba, eh. ¡Opa! Un pargote. Suelto, 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 suelto. ¡Otro pargo! ¡Otro pargo! ¡Otro pargo para el Dani! ¡Mi señor! Un señor pargo. ¡Qué guapo, eh! ¡Son tus iguales aquí los pargos, tío! ¡Es igual que los de los grandes! Se había tragado hasta el... ¡Fua! ¡Dentro! ¡Cierra el carrete! ¡Hombre! ¡Exagerado! ¡Que el carrete no ha abierto! Este ya me acuerdo, eh. A ver si sale. ¡Uff! ¡Chaval! ¡Uff! ¡Carrera se pega el cabrón! ¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! Se me saca el dicho el cabrón. ¡Uff! ¡Uff! Se me saca el dicho. ¡Uff! ¡Uff! Este es bonito. Bonito no. Que los bonitos son del norte. ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Uff! ¡Esto es una vaca mutante! ¡Toma morra ya! ¡Morra ya buena! Será un serranito de un medio... Menos de un palmo, seguramente. Nada, nada, nada. 100 gramos, eh. Aproximadamente. Creo que es el que no es. ¿Cómo ha tirado el cabrón? ¡Sargo! ¡Sargo! ¡Sargote! ¡Madre mía! ¡¡Qué pedazo! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué sargaco colega! ¡Otro de Kilo de esos! Mu Aven Yur, es brutalítico. ¡Madre mía! ¡Qué sargo! ¡Mira, que acabas de decirlo! ¡Tengo que compensar! ¡Que el mio es un más pequeño! ¡No sé... ¡Vaya sargo unfuncantísimo, tío! ¡¡Vaya bicharraco! ¡Madre mía, colega! ¡Madre mía, colega! ¡Qué bicho, mira! ¡Qué dientes! ¡Enorme! ¡Guau! ¡Grande, Dani! ¡Joder! ¡Vaya moto! ¡Esto qué! ¡Uf! ¡No te cagaste! ¡Su hermano! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Ya! ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Esto es a sub! ¡Lo pilla tú! ¡No es muy grande! Entonces, señor Dani, otra vez, voy a hacer el ending y aquí el fiera, para pasarme la mano por la cara ya del todo. ¡Uh! ¡Tenido caprón por día me pasan la mano por la cara y a ver que salimos juntos! ¡Cuál es algo enorme que ha sacado y luego pargos y de todo! ¡Ay fiera! ¡Suscríbete al canal de Dani! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Venga! ¡Saca ya la vaca esa! ¡Hombre! ¡Seguro que es un serrano chetado! ¡Es un serranito! ¡He puesto el freno flojo como tú! ¡Para quedar bien! ¡Para quedar aquí! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Pero en realidad no! ¡Para estirarlo! ¡Que va! ¡Es sí! ¡Es una botella de hierba dulce! ¡Oh! ¡Viene por arriba eh! ¡Joder! ¡Viene para arriba eh! ¡Un carroch! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡No es un serrano pero carrochete eh! ¡Vale! ¡Vale para adentro! ¡Olé! ¡Sí señor! ¡Pero! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Joder! ¡Hay de todo en esta piedra tío! ¡Espectacular! ¡Mira que carrochete! ¡Chiquitín! ¡Pero! ¡Oye! ¡Carrochete eh! ¡El perrrandón! ¡Sí tío! ¡Es verdad! ¡Hoy tocaba! ¡No había salido un nadarra! ¡Qué guapo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué guay! ¡Olé ese Dani eh! ¡Qué grande! ¡Hoy tan lúcido mamón! ¡No! ¡El secreto es darle un poquito de tu sangre! ¡Sí! ¡Se ha pegado un tajo antes rematando un pescado! ¡Madre nena! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Este gordo! ¡Ahora tú tiras! ¡Ahora yo tiro! ¡Ahora tú tiras! ¡Ahora yo tiro! ¡Así jugamos! ¡Me mira el juego que... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Petit! ¡Ahí! ¡Un salgo podría ser! ¡Estás acá! ¡Bueno! ¡Morralleros! ¡Aquí tenéis la pesca de hoy! ¡Mira más! ¡Nada mal! Nada mal... ¡Otra sargote mutante! Agua Y por ahí hay un agua Mocata ¿Qué pasa? Suscríbete a mi canal Cuidado que se buja Hasta la próxima Adiós